Es que quiero, quiero, vente a besar Cuando ando bailando, vuelvo quiero a pasar Sin el reto paso, no aprendí con que besar Y no puedo dejar en ti la última vez Y no puedo dejar en ti la última vez Sin el reto paso, no aprendí con que besar